El presidente del Consejo, Marcelo Casaleño, mostró su disconformidad con la reunión llevada a cabo junto al senador Hugo Raceto, a raíz de que se trataron temas prioritarios por este último. Afirma que muchas inquietudes quedaron fuera del debate. Bueno, en principio es una reunión que nos pidió el senador mantener con todo el cuerpo. Nosotros obviamente accedimos, en la sesión del jueves pasado un poco le pedimos, le hicimos llegar la inquietud porque lo han planteado diferentes bloques de que pudiéramos reunirnos con él, pero con agenda abierta, desconocíamos cuál era el tema que él quería tratar, pero un poco le pedimos abordar diferentes cuestiones. Y bueno, la verdad que hoy nos visitó, nos llevamos una impresión un poco amarga de la reunión, la verdad. Me parece que él vino solamente a hablar del tema del profesorado, al cual me parece que está llegando tarde. Nosotros desde la gestión hemos hecho innumerables trámites, gestiones, iniciativas, hemos llevado reuniones desde hace años por este tema. Incluso como cuerpo ya nos hemos expresado el jueves pasado, hemos sancionado la ordenanza que solicita la expropiación del terreno para que se construya el nuevo edificio del profesorado. Es una cuestión que creo que toda la comunidad comparte esta necesidad, la apoya, apoya la iniciativa. Y la verdad que, bueno, como te digo, llega tarde, hoy viene planteando la posibilidad de que se va a reunir con el dueño del lote, con los diferentes actores, cosa que nosotros ya hicimos hace un montón de tiempo. Así que bueno, celebramos por un lado que haya venido, lamentamos que no podamos hablar del senador, de las cuestiones que no son que nos interesan a nosotros, sino que le interesan a toda la comunidad. Creo que hoy, desde hace años, venimos pidiéndole que nos responda a diferentes inquietudes que tuvimos. Nunca lo hemos logrado, hoy tampoco. Así que bueno, lo que sí le pedimos es que podamos mantener, ojalá, esta ha sido la primera visita de él y que podamos seguir periódicamente reuniéndonos para abordar diferentes problemáticas que nos plantean los vecinos o que surgen de nuestra actividad legislativa y a las cuales nunca hemos tenido respuesta. Marcelo, por ahí, para recordar un poco, ¿cuáles son esas inquietudes que ustedes tenían un poco planteado, poder debatir y que no se pudieron dar? Bueno, históricamente, los aportes, que nunca sabemos cuántos son, de qué monto, cómo se hacen, a quién les llega. Inclusive, oportunamente, encontramos aportes que hacía fuera de instituciones que no eran del departamento de Iliondo, que dio motivo a una investigación posterior, inclusive por parte de la justicia. ¿Por qué no llegan obras a Cañada de Gómez relacionadas con algunos programas provinciales que en algún momento nos dijo que esos fondos no eran para pavimento, cuando en otros departamentos los senadores los aportaron para pavimento? Es decir, bueno, infinidad, podemos, la verdad, si te hago un resumen de la cantidad de resoluciones que le hemos enviado pidiendo que venga o que nos responda, aunque sea, nunca las hemos tenido la suerte de poder obtener de parte de él una respuesta y son innumerables. La verdad, hoy quisimos hacer un poco un resumen de eso, pero son muchísimas resoluciones, no valía la pena ponernos a detallar cada una de ellas, sino lo que nos preocupa es que seguimos sin tener respuestas. ¿Pudieron plantearle esta situación, el hecho de una necesidad quizás de otra reunión, de poder seguir manteniendo la comunicación? ¿Y cuál fue la respuesta en ese caso? Exactamente, desde el principio cuando lo recibí le pedí justamente que pudiéramos hablar de todos los temas en agenda abierta, él me dijo que no, que él venía a hablar exclusivamente de este punto, obviamente le respondimos que ya nosotros en ese tema nos habíamos expedido, como te dije, el jueves pasado. Y bueno, un poco lo comprometí a que esta situación de poder visitarnos se repita en el tiempo, y más periódicamente, él nos dijo que sí, que bueno, que le hiciéramos llegar las temáticas que nos interesaba debatir y que él las iba a estudiar y en todo caso podría llegar a venir. Esperemos que no dependa de que le convenga o no venir, sino que venga cada vez que haga falta para solucionar o para debatir los problemas de los cañadenses.